Y amigos, vamos a continuar porque son muchísimas las noticias que tenemos que contar hoy. Y tenemos que hablar de, cómo no, del artículo sobre el terrorismo de la ley de amnistía que han cambiado directamente tres veces, en seis días, estos tiparracos. Directamente vamos a conectar con nuestro querido diputado nacional, el señor García Danero. Buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, para usted, ¿hay terrorismo bueno, malo y regular o directamente solo hay un terrorismo, que es el malo y muy malo? Es que tengamos que plantearnos eso ya demuestra como es Sánchez, ¿no? Terrorismo es terrorismo, el terrorismo está mal siempre contra cualquier persona y en cualquier circunstancia. El terrorismo es terrorismo y los que han de terrorismo son terroristas. Y tampoco hay que darle más vueltas, ¿no? Es una vergüenza todo lo que estamos viendo. Cuando usted, que ha estado viviendo en Navarra, bueno, y ha sufrido el terrorismo de forma directa, se sigue sufriendo el terrorismo de forma directa en Navarra. Cuando, por ejemplo, hay policías que han perdido su trabajo, policías que han sido directamente apaleados y se ha puesto su vida en riesgo, ¿esos policías no tienen derechos fundamentales, no tienen derechos humanos, según Sánchez? Es evidente, ¿no? Pues hasta qué punto están dispuestos a tragar, ¿no? Ese es el problema, porque, lógicamente, esos policías que estuvieron en Cataluña y que están, lo que son, son unos funcionarios públicos que están al servicio del conjunto de los ciudadanos, que es que no son cuatro personas que deciden, en un momento dado, enfrentarse a otros, ¿no? Sino que están cumpliendo con su obligación, con su deber, con su trabajo, con lo que el mandato que tienen establecido constitucionalmente y mandados, lógicamente, por la representación del conjunto de los españoles. Es que es tal barbaridad. Yo, claro, ya hemos llegado a un punto que, como cada día es una barbaridad mayor, pues ya parece que aquí todo se puede hacer, ¿no? Y yo creo que lo que tengan que hacer con la unidad amnistia, ahora comentabas el tema de que se ha cambiado en seis días, todas las veces que se ha cambiado y tal. Es que yo creo que hubieran sido más claros si hubieran puesto con nombres y apellidos a todos los que hay que amnistiar y ya está. Claro, que acabaremos así. En cualquier momento Puigdemont le dirá, no, mira, a estos, a los que te diga yo, escribe ahí en la ley y Sánchez tragará, claro.